En este momento la vida, la Madre Tierra nos está convocando. Hay muchos elementos que esta vida, que esta Madre Tierra nos ofrece y que se convierten en la excusa para trabajar unidos y unidas por un mundo posible, un mundo donde quepan muchos mundos. Esa excusa, que es una de tantas, es el alimento, que es el aliento de vida, lo que nos da la energía para crear y decidir quiénes somos y qué queremos ser. Eso lo podemos lograr si nos juntamos, si nos damos las manos. Es muy importante entonces que podamos reivindicar el alimento como derecho humano fundamental y que no se convierta más en mercancía, sino en la posibilidad de vida para muchos y para muchas.